¿Sabes de dónde proviene decir chin chin cuando alguien está brindando una copa, cuando está haciendo una celebración? Muchas son las personas que piensan o han pensado durante mucho tiempo que provenía de la onomatopeya, o sea, del sonido de chocar dos copas entre sí, chin chin, al chocar las copas de cristal, pues hacían ese sonido y que por eso se llamaba chin chin al brindar con unas copas. Pero no, proviene, nuestro chin chin que conocemos nosotros, proviene del inglés y es que los ingreses lo cogieron del chino. Y es que los comerciantes ingreses del siglo XVII cuando se fueron a Oriente, a las colonias orientales, a Chinas, Hong Kong entre ellas, a hacer sus negocios y su comercio, cuando terminaban cualquier trato, luego brindaban con aquellos comerciantes chinos y los chinos decían chin chin, chin chin quiere decir por favor, por favor, y de ahí se tradujo al chin chin que nosotros conocemos.